Yo no pensé nunca en la vida, que yo iba a trabajar toda la vida para llegar vieja a pasar tanto trabajo. Nunca lo pensé. Esta es la frustración que viven las personas que frecuentan el mercado huaycaipuro, quienes casi siempre solo van a comprar frutas, verduras y hortalizas, porque los productos básicos brillan por su ausencia o por su alto costo. 150 al aceite, 220 una pasta importada y compré arroz amarillo así en bolivarela, paquete. Aseguran que los precios de estos víveres varían, pero siempre van en aumento. Realmente cada día aumenta todos los días, es un precio diferente. En todas partes los precios están elevadísimos, elevadísimos. Claro, a veces tú consigues aquí un precio y allá consigues a lo mejor 10, 20 bolívares menos en el kilo de algunas cosas. Algunos casi ni ven la diferencia entre otros establecimientos. Comparándolo con el supermercado, van ahí parejos. Ok, ¿y qué tal la calidad? La calidad es buena porque es presta. Y es que en cuestión de aproximación de precios, el tomate en el supermercado está a 445 bolívares por kilo y en el de Huaycaipuro está a 400. El kilo de zanahoria, por ejemplo, está en el supermercado a 217 bolívares y en el de Huaycaipuro a 120. Y en cuanto al pimentón, en el supermercado está a 345 bolívares y en el mercado de Huaycaipuro a 300. Solo por nombrar algunos precios. Pero, ¿cómo hace la gente para encontrar productos básicos? Mando a los nietos por ahí a hacer cola porque yo no puedo hacer cola. El día que me toca, que es hoy, por la cédula, nunca hay nada en ninguna parte. Entonces, ni me preocupo. Para ver TVNoticias.com, Angélica García.